Bien, chicos, entonces vamos a revisar, por favor, el trabajo que usted hizo en la página 79. En la primera pregunta, ¿qué le pide aquí? Marcar con una X una sola opción de respuesta. La primera pregunta, ¿cuánto tiempo eres capaz de mantener la atención en clase? Sí, levante la manito, por favor, ¿quiénes escogieron la primera opción durante toda la clase? ¿Quiénes son capaces de mantener la atención en la clase durante toda la clase? ¿Cuántos estudiantes escogieron esta opción de respuesta? A ver, déjenme ver, ¿sólo levantó la manito cuántos estudiantes? Un estudiante. Hasta 30 minutos. Hasta 30 minutos, chicos, a ver. Tres estudiantes. Pondránme la manito digital para contar. Cuatro, cinco, seis estudiantes. Ok. De 10 a 20 minutos, ¿cuántos estudiantes? Solo un estudiante. Y de 10 minutos o menos, menos de 10 minutos. Ok. De los estudiantes que puede contar, ¿cuál de las tres opciones de las cuatro opciones de respuesta tiene mayor puntaje, chicos, aquí? ¿Quién escogió la mayor opción de respuesta? ¿Cuántos estudiantes fueron? Yo conté. ¿Cuál de las opciones de respuesta obtuvo mayor puntaje? Hasta 30 minutos. Hasta 30 minutos. Ok. Vamos a la segunda. ¿Qué distrae más a los adolescentes? Vamos a ver quién escogió la primera opción de respuesta. Tienen muchas ideas en la cabeza. ¿Quién escogió esta opción de respuesta? ¿Quién escogió esta opción de respuesta? Un estudiante. Dos, tres, siete participantes o nueve. Ok. Diez. Entonces, esta pregunta, ¿qué distrae más a los adolescentes? Pues tienen muchas ideas en la cabeza. Eso sí, sí ha de ser. ¿Quién escogió la segunda opción? Están pensando en divertirse. ¿Cuántos estudiantes están pensando en divertirse? ¿Quién escogió esta opción de respuesta? Ok. Nadie. ¿Por problemas familiares? ¿Quién escogió esta opción de respuesta? Nadie. ¿Problemas de relaciones interpersonales? Esta opción de respuesta tampoco. Ok. Entonces, la primera opción sería la que tuvo mayor puntaje, ¿cierto? Tienen muchas ideas en la cabeza. Ok. Tercera pregunta. ¿En qué te fijas para confiar en alguien? Vamos a ver. ¿Cuál opción de respuesta escogió usted? ¿En lo que me dicen los demás sobre esa persona? ¿Cuántos estudiantes escogieron esta opción de respuesta? Ponga la manito digital, por favor, me ayuda. La segunda opción. ¿En lo que dice? Para poder confiar en alguien. ¿Usted? ¿En qué se fija? ¿En lo que dice? ¿En lo que hace? En la intuición personal. ¿Cuántos de ustedes se fijan en la intuición personal para fijarse y poder confiar en alguien? Solamente un estudiante. Ok. La cuarta pregunta. ¿Qué piensas del trabajo en equipo? La primera opción. Me encanta, me parece muy divertido. ¿Cuántos estudiantes escogieron esta opción de respuesta? Ponga la manito digital. Verá que le estoy tomando su actuación en clase. Parece que a todas les voy a poner, les voy a registrar una X o un visto. La segunda opción. ¿No me siento cómodo? No sé exactamente qué hacer en un trabajo en equipo. ¿Cuántos estudiantes escogieron esta opción de respuesta? Siete participantes. Diez, once. Ok. Ok. Ok, muy bien. No me gusta que a veces una persona haga todo el trabajo. ¿Cuántos estudiantes van a escoger esta opción? Escogieron esta opción de respuesta. No me gusta que a veces una persona haga todo el trabajo. Suele suceder. O no sabe qué hacer. O no le gusta que una sola persona haga todo el trabajo. La última opción. ¿Resulta conflictivo si no hay reglas claras? ¿Quién escogió esta opción de respuesta? Uno, dos, tres estudiantes. Cuatro. Ok. ¿Cómo reaccionas cuando ves que un compañero tiene problemas? ¿Cómo reacciona usted? Usted escogió una de las cuatro opciones. ¿Quién escogió la primera opción? Me incomoda, no sé qué hacer. ¿Quién escogió esta opción de respuesta en su libro? Porque usted hizo este trabajo. ¿Sí lo hizo o no lo hizo Arianna? ¿Hizo este trabajo, Arianna? Sí, profesor. Ok. Entonces significa que todos hicieron. La segunda opción de respuesta. Intento acercarme y darle ánimos. ¿Quién escogió esta opción de respuesta? Sí. Ok. 12 estudiantes. 13. Muy bien. 13 estudiantes escogieron esta cuarta, esta segunda opción de respuesta. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Quién escogió la siguiente opción de respuesta? Si no es mi amigo, no le doy mucha importancia. Ok. Ningún estudiante. Un estudiante. Si no es su amigo, no le da mucha importancia. Y la última opción de respuesta. Si es mi amigo, le demuestro mi apoyo. ¿Quién escogió esta opción de respuesta? ¿Cuántos estudiantes escogieron esta opción de respuesta? Si es su amigo, le demuestra su apoyo. Solo dos estudiantes. Solo dos estudiantes. Muy bien. Quiere decir que la segunda opción de respuesta escogió la mayoría de estudiantes. ¿Sí? Intento acercarme y darle ánimos. Muy bien. Bien, chicos. Usted contestó cada una de estas preguntas en esta encuesta y también realizó la conclusión. Vamos a ir preguntando a cada uno de ustedes cuál fue la conclusión. Martín. Martín, ¿cuál fue la conclusión que tú escribiste en tu libro en la página 79 acerca de esta encuesta? A ver, ¿no te escuché? Ahí, ¿no te entendí? Un poquito más claro, más alto, por favor. A ver, ahí. Ah, listo. Escribe en todo caso. Emily, ¿qué conclusión usted llegó de acuerdo a esta encuesta que usted realizó en su libro? Que intento llevarme bien con la mayoría de personas y que a veces me distraigo por cosas absurdas. Ok. Ian. Ian Arteaga. Gabriela Barragán, ¿cuál fue la conclusión que usted escribió? Mi conclusión fue que gracias a esto podemos saber más cómo piensan los adolescentes en este caso y que cada uno tiene diferentes maneras de pensar. Ok, muy bien, gracias. Hugo, ¿cuál fue la conclusión? ¿Estas preguntas son para mejorar el desarrollo en la clase? Pégate un poquito al micrófono, mijo, no te avanzo a escuchar bien. Son preguntas para mejorar la clase, la atención y cómo hacer que los adolescentes se lleven bien. Ah, ok, listo. Muy bien. ¿Dorian? Muy bien, Martín. Excelente tu conclusión. ¿Dorian? Recuerde que le voy registrando su acusión en clase. ¿Cuál fue tu conclusión, Dorian, después de haber realizado esta encuesta? De la encuesta. ¿Usted escribió? Lea, por favor, lo que escribió. De que, como tenemos tantos, tanta, no sé cómo explicarle, profe, porque yo no escribí, pero sí tengo aquello. Ya, a ver, pero lee lo que escribiste. Tenemos demasiadas cosas en la cabeza y nos confundimos y distraemos fácilmente al intentar hacer cualquiera de estas cosas. Ok. ¿Manuel? ¿Manuel? Bueno, yo sigo registrando aquí su actuación en clase. ¿Adrián? ¿Adrián? ¿Lady? A ver, Adrián, mi conclusión es que todos tenemos diferente punto de vista o de pensar. Cada persona reacciona de... Seguramente de manera diferente. Quizás quieres decir eso porque no sale acá completo en el chat. Bueno, ok, Adrián. ¿Lady? Esto nos hace razonar, tomar más atención en clase. O sea, tratar de... O sea, de trabajar un poco más en equipo y... Intentar ayudar a las personas cuando más nos necesiten. Ok, muy bien. Cristian, ¿cuál fue la conclusión tuya? Cristian Chassi. ¿Cuál fue tu conclusión, Cristian? Y no te escucho nada, Cristian. Absolutamente nada. Si no me contesta, pues aquí ya le registro, ¿no? Steven, si no... ¿Por qué te sirve el micrófono? Y ahí te escucho. ¿Cómo se llama del video que vimos, verdad? La conclusión de la página 79, la encuesta que tú realizaste en tu texto. Les fui preguntando a cada uno de ustedes qué opción de respuesta escogió. En la página 79 usted hizo una encuesta. ¿Sí? Acerca de los adolescentes. Las cinco preguntas con sus opciones, usted escogió una de ellas. Estamos con el libro, chicos, en la página 79. Estamos revisando el trabajo que usted hizo. Santiago Cusme. Dicen, yo ahorita no me encuentro en Quito y no tengo mis cuadernos y libros aquí. Bueno, yo le registro su actuación en clase igual. Steven. Mi conclusión es que, aunque no todos los adolescentes piensan igual, en casi todas las preguntas la mayoría concuerdan con sus respuestas. Ok, muy bien. ¿Ariana? No, todos los adolescentes piensan o actúan de la misma manera. Sin embargo, su actitud puede estar influenciada por internet o por diferentes personas. Muy bien. ¿Brian? ¿Brian Falcón? Soy un poco cerrado, pero trato de tener amigos para sentirme en amistad con todos y no sentirme incómodo. Ok, muy bien. ¿Andrea? A ver, Andrea nos escribe que cada uno tiene su manera de pensar y actuar. Ok. ¿Karen? Y que con esta encuesta podemos conocer la realidad, la forma de sentirse y los pensamientos de cada adolescente. Muy bien. ¿Camila? Que los jóvenes logramos distraer rápido, puede ser con problemas o incluso con materiales en importancia, y que debemos ayudar y escuchar a todos por igual, ya que así les mostramos que no están solos y que respetamos su opinión propia. Ok, muy bien, excelente. ¿Ismael? 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 Ahí está. ¿Andrés? ¿Andrés? ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Que cada uno pensamos diferente y que cada uno debe de contestar como cada uno piensa. ¿Pablo? Yo puse que toda persona piensa de diferente manera. Ok, ¿Miguel? ¿Miguel? ¿Ángel? ¿Ángel? ¿Darlene? Que cada adolescente piensa diferente con cada uno, con su respuesta diferente. ¿Axel? Que todas las personas tienen opiniones diferentes y que hay que respetar. Muy bien, ¿Brian? ¿Qué? Que cada persona tiene diferente criterio y forma de pensar. ¿Su Lady? No, no te escucho, Su Lady. No te escucho. Estoy muy lejos. A ver. No, no te escucho, Lady. Su Lady, perdón. No sé si de pronto te retiras los audífonos. A ver si de pronto ahí te puede escuchar. ¿Qué? O escribe en el chat, por favor. ¿Heidi? Que gracias a esto podemos conocer mejor las formas y formas de pensar y las acciones de los adolescentes. Ok, muy bien. Listo. Su Lady. Bien. Ok. ¿Ian Arteaga? Ok. Su Lady nos dice que es bueno conocer lo que piensan cada uno, ¿cierto? Bien, para eso le sirvió a usted esta encuesta, pues para poder darse cuenta, ¿sí? Como, como dijeron sus compañeros, cómo piensa cada, cada uno de los adolescentes. Cada uno tiene sus diferentes maneras de pensar, de ver las cosas, de ver el mundo, ¿sí? Sí, pero todos llegan a una sola conclusión, ¿cierto? Todos van a llegar a una sola conclusión. ¿Cuál será esta conclusión a la que podríamos llegar todos? ¿Quién nos ayuda? En cuanto al tema de los adolescentes. ¿Qué es lo que puede hacer un adolescente, no es cierto? Si es capaz de mantener, de tener atención, si se distrae o no con facilidad, qué es lo que le distrae con facilidad, si usted es capaz de confiar en una persona y cómo lo haría, ¿sí? ¿Qué piensa usted acerca del trabajo en equipo? Y la última pregunta, ¿qué, cómo usted reaccionaría si ve a un compañero, pues, que tiene alguna dificultad, cómo usted lo ayudaría, ¿sí? Entonces, para eso nos ha servido, para conocer un poquito más acerca de quién, acerca de ustedes, los adolescentes. Bien, chicos, les voy a compartir una presentación. Tenga la bondad de, vamos a trabajar en el cuadernito, por favor. A ver, Ian, me dice que para tener algo de confianza debe demostrarlo y cada adolescente piensa diferente. Ian Arteaga. Listo, creo que ya no vamos a alcanzar, a ver, 8.54, no. Bien, chicos, vamos a hacer lo siguiente porque ya se nos acaba la hora, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Por favor, lea la página 80, página 80, 81 y 82. Ponga leer, tenga la bondad de leer, resalte lo que usted considere más importante acerca de este tema, acerca de la encuesta, ¿sí? Aquí vamos a encontrar qué tipos de encuestas podemos realizar, cuáles son los tipos de preguntas que nos van a ayudar en una encuesta, qué pasos podemos realizar en una encuesta, las recomendaciones para el trabajo de campo al aplicar la encuesta y el análisis y la presentación de los resultados de esta encuesta. Tenga la bondad de leer, ya escribió usted leer la página 80, 81 y 82, resalte lo que usted considere más importante y en la siguiente clase pues trabajaremos acerca de este tema. Y recuerde la actuación en clase, se le hace preguntas y usted pues, como ya lee, usted ya tiene conocimientos acerca de lo que se trata y podemos conversar sobre la encuesta. Nos vemos en la siguiente clase, chicos, que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.